¿Qué? ¿Eres de esos que ya tienen las huellas dactilares borradas con la gente J en Men in Black porque no ha parado de jugar a GTA V desde esta mañana que se lo ha comprado? ¿O tal vez eres de esos que ha llamado tantas veces durante el fin de semana que ya le han dicho ¡Ahora ya! ¡No te lo vendemos! Pues, sea cual sea tu caso, no te preocupes porque GTA V ya está a la venta, ya están todas las tiendas y ya lo puedes comprar con tranquilidad. Mientras tanto, aquí yo voy a hablar de tanques. ¿Por qué? Pues yo qué sé, porque lo pone el guión. Soy Tony MC y aquí empieza tu Daily Fix el día 17 de septiembre de 2013. ¡Suscríbete al canal! Cómo organizar una fiesta, un ofiuso de cojones. Además, ¿qué demonios? Se trata de una versión beta. Esto no ha hecho más que empezar. Igualmente te caerá una actualización, hazte la cual te la compres. Ya sabes que si quieres saber más sobre cómo se porta World of Tanks en Xbox 360, pásate por IG en España y empóllete nuestro artículo. ¡Trampollas, co-co-co! ¡Hazte con todos! ¡Otra vez! Chespin, Fennekin y Froakie digi evolucionan, otra vez Pokémon. Que no, solo evolucionan. Nintendo nos enseña tres evoluciones de sus criaturas a un mes del lanzamiento, el lanzamiento de Pokémon X y Pokémon Y en Japón, por supuesto. Vamos uno por uno. Chespin evoluciona en Kiyadin y las duras púas que recubren parte de su cuerpo se vuelven más fuertes, pero siguen en su línea. Es decir, Kiyadin se le considera un Pokémon abable y comprometido, que evita la confrontación. ¡Hazte, amigos! Fennekin evoluciona en Bryson, con lo que deja de comer ramas, pero se guarda una en la cola que parece calmarlo. ¡Frogadier! O Frogadier, o yo que sé, evoluciona en Froakie, porque esto luego ya cada uno lo lea como le da la gana, y cuando lo hace su capacidad de salto mejora, salta, salta sin parar. En los combates confunde a sus adversarios subiéndose a lo alto del techo o a los árboles. Bueno, hasta aquí la noticia de Nintendo, que si te has enterado tú, genial, porque es el único objetivo, nuestro objetivo es informar. Sea lo que sea, evolucione en lo que evolucione la noticia, nuestro trabajo es traértela a ti en las mejores condiciones. ¡Hazte con tos! Si te gusta la acción táctica, pensar en medio de la batalla, contar con tu equipo para optimizar los recursos, o enfrentarte a cada misión de forma diferente, no, no, esto no es Call of Duty. Si es lo que viene a tu cabeza, te puedes saltar la información que viene a continuación. Toca hablar de Take Down Red Saber. Bueno, el juego para PC viene con la firma de un diseñador de Halo, Christian Allen, que ya no está ligado a la saga. Los fondos para hacerlo han salido en parte de Robert Bowling, un directivo de Activision. Pero lo que os contamos es en qué consiste, en lo que por ahí llaman a ser el sucesor de Rainbow Six y otros clásicos de PC, como SWAT. Lo curioso es que hablamos de este juego que distribuirá 5 of 5 games en España, cuando Microsoft regala Rainbow Six Vegas a los usuarios de Gold en Xbox Live. Si tiene algo que ver, que nos lo cuenten, porque la saga actual no guarda mucha relación con lo que fue en sus primeros tiempos. Bueno, al tema. Que te mire ese avance de Take Down Red Saber si quieres saber cómo es un shooter táctico. El próximo Mass Effect se mantiene en secreto. Vale que en Bioware hayan cambiado de jefes hace tiempo, que el rumbo de sus juegos sea cada vez más misterioso, o que Star Wars The Old Republic parezca desvanecerse. Y eso que no dejan de salir actualizaciones para este MMO. Pero, ¿cómo va a seguir Mass Effect ahora que los midichlorianos están por las nubes? ¿Eh? ¿Eh? ¿Midichlorianos? Mira que podrían meterlo en Mass Effect, unir saga Star Wars, Mass Effect, Mass Wars o lo que tú quieras. Y ya cagarla del todo. Pero no, porque son Bioware y se merecen un respeto. El mismo que tiene sus actuales responsables hacia el equipo de Mass Effect. En varios tweets aclaran que el trabajo es excepcional, que en una importante evaluación del próximo juego de Mass Effect, el equipo está haciendo un trabajo extraordinario. Es precioso, divertido, ambicioso y Mass Effectero. O que viene siendo impresionante el trabajo del equipo de Mass Effect. Piel de gallina, chicken skin, menudo apasionado y talentoso. Grupo de desarrolladores, no puedo esperar para ver más. Anda que bien, ¿eh? Que bien, que peloteo. Vamos, en la tónica de los últimos meses. Mucho decir, pero poco enseñar, como casi todas. Y, como alguna, a Sari que conozco. Y esto ha sido todo, chicos. Recuerda que tienes todos nuestros vídeos en IG en España y en nuestro canal de YouTube. Soy Tony Ossín y me podéis seguir en Twitter, en Facebook y me podéis seguir por la calle. A Relaxing Cup o Café con Leche, en la Plaza de los Santos.